¡Hola! Hoy te invito a hacer unas galletitas súper ricas. Unas galletitas que comía cuando yo era chica y que todavía se siguen haciendo y vendiendo. Te invito a cocinar estas ricas melitas que son súper fáciles y súper especiales. ¡Mira la receta! ¡Vamos ya a cocinar! Comenzamos esta receta colocando 100 gramos de manteca a temperatura ambiente. Le vamos a agregar 180 de azúcar rubia y vamos a batir. Vamos a batir con batidora un rato largo. Casi te diría un poco más que si le pusieras azúcar blanca porque cuesta un poco más disolver esta azúcar. Vamos a incorporar una yema, vamos a seguir batiendo y ahora sí, vamos con la miel. Elegí una miel buena, cremosa y vamos a usar 130 gramos. Vamos a batir muy bien incorporada la preparación. Y ahora sí, vamos con nuestros ingredientes secos. Vamos a colocar 250 gramos de harina 4-0, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de amonio y una cucharadita de bicarbonato de sodio y por último vamos a agregar 50 gramos de maicena. Vamos a tamizar todo junto y vamos a incorporar a la preparación con una cuchara. Terminamos de incorporar todos los ingredientes secos, vamos formando una masa que la vamos a llevar a la mesada y vamos a unir, no vamos a amasar sino que vamos a unir hasta que esté nuestra masa toda integrada. Una vez que tenemos la masa integrada vamos a hacer un cilindro, lo vamos a envolver en film y lo vamos a llevar al freezer con el tiempo de 2 horas. Una vez que lo tenemos súper congelado, lo vamos a cortar en rodajas de un centímetro. Cortamos toda nuestra masa y la vamos a colocar en una placa con papel manteca, papel antiadherente o placa siliconada, bien separadas unas de otras. Mientras vamos horneando unas, las otras las vamos a dejar en el freezer para que no se nos deformen. Las vamos a colocar bien separadas porque se van a agrandar, le vamos dando forma circular y las vamos a llevar a un horno precalentado, por supuesto a 180 grados por el espacio de 10 a 15 minutos hasta que estén así de doraditas. Mirá como te muestro lo que crecen, así que bien separaditas. Por supuesto que probé esta receta para hacerla sin tag y sale espectacular, solo reemplaza la harina 4-0 por premezcla. Por supuesto que si no conseguís bicarbonato de amonio, que es súper importante para esta receta, no dejes de hacerla y hacerla solo con bicarbonato de sodio. Listas nuestras melitas, súper especiales, no dejes de hacerla, súper sabrosa. Mira como salieron. Con tag, sin tag, las dos opciones están buenísimas. Hacé esta receta y contame cómo te salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!